Hola, yo soy Luz Adriana Orozco Cárdenas, colombiana y agradecida y feliz estoy el día de hoy con la Escuela de Línea Positiva y en especial con Vanessa Maneiro por permitirme ser una alumna de esta institución, por permitirme certificarme como Master Coach Corporativo y de Vida. Esta es una gran experiencia, fue una gran oportunidad gracias a ella en la institución y a todos nuestros profesores y compañeros que hicieron posible que este recorrido se llevara a cabo. No me quedas sino agradecimientos con la institución, con Vanessa por permitirme estar acá y hoy a ti que nos estás viendo y escuchando quiero hacerte también la invitación para que te vincules con la institución, con la academia, con la línea positiva, aquí hay diferentes cursos y diferentes programas y en especial te hablo del máster en el cual yo me estoy certificando. Así es que te invito a que hagas también participe de esta institución, aprendas con ellos, yo aprendí demasiado primero para mí y luego para apoyar y acompañar a las mujeres que es mi nicho de trabajo. Así es que felicitaciones, gracias a Línea Positiva, gracias a Vanessa Maneiro, a mis profesores y a mis compañeros les auguro muchos, muchos éxitos y nos veremos pronto. Línea Positiva